En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los problemas de inseguridad que ha enfrentado Michoacán durante los últimos meses han disminuido más de un 50% la afluencia turística, aseguran habitantes de la meseta Purépecha. Mucho, mucho. Antes sí teníamos muchos turistas y ahorita que está pasando en México, pues ya está bien. ¿Cuánto bajó? De un 100%, ¿cuánto llegó a bajar? Como 70%. Pues ahorita casi ya no sale. Pues apenas estamos trabajando para mantener ahí, pero pues no nos alcanza. Sí ha disminuido con eso, con la inseguridad, pero probablemente pues ahorita esperemos a que se recupere, como unos casi 50% se ha disminuido. En gira de trabajo por Michoacán, la Secretaría de Turismo Federal, Claudia Ruiz Macieu, dijo que el problema en el sector turístico se revertirá con promoción y apoyo económico al sector turístico. Entonces, promoción, paquetes específicos, apoyo para que la gente viaje y difundir las bellezas de Michoacán, sus ocho pueblos mágicos y todo lo que tiene que ofrecer. Es una forma de ayudar y otra forma es seguir apoyando a través de la inversión con los convenios de reasignación, el desarrollo de nuevos proyectos y de nueva infraestructura. La Secretaría del Estado firmó en Morelia un convenio con la Secretaría de la Mujer para apoyar a las féminas en proyectos turísticos en el que Michoacán y Guerrero serán pioneros. Y la licenciada Lorena Cruz Sánchez. Este convenio es el inicio de una... Nos va a permitir ayudar a muchas mujeres, a cientos de mujeres en todas las entidades federativas, aunque vamos a empezar ahorita con Michoacán y Guerrero. La industria turística es un semillero donde pueden fructificar emprendimientos de muchas mujeres que ya laboran en el sector, o bien que tienen amplias capacidades para desarrollarse. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció que seguirá el ejemplo del presidente de México e impulsará una reforma jurídica para que haya mayor inclusión de las mujeres en la política. Lo mismo haré ante nuestro Congreso con mucho respeto, impulsando una iniciativa de reforma al Código Electoral de Michoacán para establecer que al menos la mitad de las candidaturas estatales de cada partido sean para mujeres. Este convenio permitirá que con recursos federales se apoyen todo tipo de proyectos de mujeres para beneficiar al sector turístico del Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.